Hola Perú, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos listos para empezar nuestro programa con toda la familia peruana. Y por supuesto, para entretenernos un poquito, aprender cada día más y educarnos. Creo que la invitamos muchísimo. Ahora sí, les cuento, soy Lorena Caraveo, esto es Hola Perú, ¿cómo estás señora Nicolás? Contenta, feliz, acá, ¿cómo están? Y magnayan. Bueno, ahora sí, un beso a la costa, a la sierra, a la selva, a la cabecita blanca, a los enfermos, a los enyesados, a los chicos de la quimioterapia, a los niños, a las niñas, a los abuelitos. Ay, a mis héroes de colores. A todos, y ahora sí. Es que me dijeron, apúrate, apúrate, porque se nos hace tarde, tenemos mucha cosa que presentar. Así que, que empiece la fiesta, Lore. Así es, señora, hoy día vamos a empezar con nuestro consultorio psicológico. ¿Alguna vez usted ha sido manipulada? Hay tantas veces. ¿Su pareja la ha manipulado? Bueno, mi pareja no, pero por el Pokémon me para manipulando, me molesta. Ah, sí, quiere que haga lo que usted quiera. Bueno, mi pareja me manipula, es el tema de esta tarde, y estamos con el doctor Estuardo Yacolca. Y nos puedes llamar al 619-0769. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo espera que yo voy a llamar? ¿Cómo es? 619-0669, 619-0669, 619-0669, 619-0669. 6, 6, 9. ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, aló, buenas tardes. Me siento manipulada. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Cuál es su caso? ¿Su esposo la manipula? Sí, me manipulan mucho acá, sobre todo piensan que soy un títere. Ay, Dios, no, no puede ser. Vamos a hacer la consulta entonces al doctor Estuardo, ¿sí? Gracias. De nada. Muy bien, Estuardo, muy buenas tardes. Ay, Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mi pareja me manipula. ¿Es bastante común ser manejante este tema? Sí, porque finalmente en el tema de pareja todos, en el fondo, queremos conseguir algo. Queremos conseguir cariño, queremos conseguir atención, queremos conseguir tiempo, disposición, fidelidad, espacios. Y en algunas ocasiones, cuando no lo conseguimos, o en otras, cuando queremos conseguirlas en primera instancia, podemos usar algún tipo de actitudes manipulatorias, ¿no? Es decir, claro, cuando hablamos de manipulación hablamos de que no aplico una comunicación transparente ni sincera respecto a qué me está pasando y qué necesito de ti. En la manipulación, más bien, busco la forma de poder modificar tus emociones, las emociones del otro. Obviamente, lo más común es buscar emociones negativas, que sean incómodas para esta persona, de tal forma de que esta persona, mi pareja, para no sentirse mal frente a lo que estoy haciendo, ceda y haga lo que le estoy pidiendo, ¿no? Correcto. O sea, no estamos hablando de, ay, amorcito, llévame, que haces un pucherito, o cómprame tal cosita. Eso es una cosa, digamos, muy ligera y muy inocente. Estamos hablando ya de cuando quieres lograr algo de tu pareja que no salga, que se sienta mal si se va con las amigas, que no, que me haga, que esté todo el día conmigo si eres celoso. ¿Cómo es el perfil de un manipulador? Bueno, como te comento, cuando hablamos de manipulación, hablamos de una comunicación que no es directa, no es transparente, no es sincera. Es una comunicación indirecta, más bien, y que busca generar algún malestar en la otra persona, en la pareja, en este caso, para yo conseguir lo que deseo. Las personas cuando manipulan, en ocasiones lo hacen, uno, por temor a que si soy directo, soy directa, quizás la otra persona no me va a hacer caso. Entonces, como yo quiero que sí me haga caso y quiero conseguir lo que quiero solicitar, entonces busco trabajar a través del miedo de la culpa, por ejemplo. Pero digamos, el manipulador es una persona que no es muy segura, ¿o sí? Sí, sí, sí. Porque no siente la seguridad como para manifestar las cosas de manera adecuada, sino tiene que buscar otras formas. O sea, a mí me parece que es un poco inseguro el manipulador, ¿o me equivoco? Lo es, lo es. En algunos casos, incluso, el manipulador o la manipuladora se termina manipulando a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, una manipulación muy común es, si sigues haciendo esto y sigues llegando tarde a la casa, te lo juro que terminamos y me voy de la casa, ¿estamos? Y termino diciendo algo que yo en el fondo sé que no voy a hacer. Entonces, por un lado, en primer lugar, mi comunicación no es firme y la otra persona puede darse cuenta de que estoy siendo bastante gaseoso con lo que comento. Y en segundo lugar, estoy diciendo algo que yo sé que en el fondo no voy a hacer. Entonces, yo me estoy engañando también en ese sentido. Ajá, ¿vamos con una llamada, Estuardo? Es Roxana, de San Juan del Urigancho. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se cortó? Uy, qué pena. Bueno, síguenos llamando y vamos a recibir tus llamadas. Una forma muy común de manipular, repito, es el tema del miedo, por ejemplo, amenazar, ¿no? Si tú no dejas de hacer tal cosa, entonces yo voy a hacer algo que te va a doler o que te va a incomodar. Otra forma de manipular también es a través de la culpa, ¿no? Entonces, ya que tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, eres malo, eres una mala pareja, no me quieres, o si usamos también el tema de los hijos, no eres buen padre, no estás pensando en tu familia, vas a destruir el hogar. Son formas de generar culpa a la otra persona para que cambie. Pero cuando yo uso esto, no estoy apelando a su verdadero sentir. Claro. Estoy de alguna forma presionándolo o presionándolo para que haga algo, pero sin que auténticamente lo desee. O sea, digamos que la manipulación es una estrategia, pero equivocada. Lo es, porque uno, le genera malestar a la otra persona, dos, no comunico abiertamente lo que quiero, y tres, que la otra persona termina haciéndolo no porque realmente lo quiera hacer, sino por evitar este malestar, ¿sí?, que le está produciendo lo que el manipulador le dice. ¿En algún momento se da cuenta que está siendo, este, así, manipulado, ¿no?, por su pareja? ¿El manipulado o el manipulador? El manipulado. El manipulado se puede, algunos, algunas personas, digamos, no deben darse cuenta, quizás nunca, de que están siendo manipulados. Solamente cargan consigo mismas con el malestar de que estoy haciendo algo, pero no me siento bien haciéndolo y no sé por qué lo hago. Y no se dan cuenta de que en algún momento su pareja usó o apretó algún botón de su culpa o de su miedo para que lo termine haciendo. Otras personas sí logran darse cuenta, uno, analizando o atendiendo al discurso que me da mi pareja cuando me pide algo. Dos, cuando noto que mi pareja me pide algo, pero siempre trata de culparme o decirme que yo soy el responsable de esto. En vez de decirme lo que ella quiere en el fondo, lo que a ella le está molestando. Ajá. Tenemos ahora sí una llamada y es desde Iquitos. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Silvana? ¿Hola? Sí, Alon. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Nos llamas desde Iquitos? Yo tengo mi pareja. ¿Cómo? Te escuchamos. A ver, Silvana. Mira, yo tengo mi pareja, yo soy de Iquitos. Y, por ejemplo, yo vivo ya con él tres años. Y cada vez que yo le digo que yo quiero tener un hijo y la posibilidad que vamos a tener, él me dice, pero tú no puedes tener hijos. Y él me dice, si tú no estás conmigo, no vamos a tener nunca un hijo. Y me manipula que me exige a tener un hijo, pero en los cuales yo no puedo tenerlo. Y me dice, si no me das un hijo, te vas. ¿Tú no puedes tener hijos? No. Y él, claro, y él dice, muchas gracias, Silvana, por estar con nosotros esta tarde. Y qué terrible, ¿no? Y él está ahí haciendo, pues, una presión con ella. Sí, gracias por tu llamada. Es un clarísimo ejemplo de manipulación agresiva en ese sentido, a través del miedo, ¿no? Es claro de que comenta la Silvana, nos comenta de que ella, bueno, no puede tener hijos en este momento, no sé por qué razón. Ojalá puedas, ojalá hayas recurrido a las alternativas necesarias para poder determinarse efectivamente si eso es viable o no. Y en el caso de él, entiendo de que él posiblemente se siente muy frustrado respecto a sus expectativas para ser padre, ¿sí? Y lo que él está tratando de hacer es obligarla a ella a que sea fértil o a que le pueda dar un hijo. Entonces, la obliga a través de este tipo de comunicación manipulatoria, a través del miedo. Si no me das un hijo, si no me conviertes a mí en padre, te vas de la casa, te vas de mi vida, ya no voy a estar contigo. Es horrible, realmente. Él creyendo que de esta forma va a conseguir de que ella finalmente le pueda dar una paternidad a él, ¿correcto? Ahora, si fuera cierto el caso de que ella efectivamente no hay posibilidad de que pueda tener hijos y por lo tanto no pueda hacerlo padre a este señor, a este hombre, a él, en vez de entrar en un tema de manipulación o convencerla, lo que le toca es darse cuenta a él en su vida qué es más importante para él. El tema de su relación de pareja o el tema de su expectativa de ser papá. Es un tema que él tiene que determinar en su vida. Pero saber y conversar, ¿no? Claro. O sea, el manipulador tampoco conversa, ¿no? O sea, es una persona... Bueno, sí conversa, pero se comunica confusamente. Así, claro. ¿El manipulador siempre lo hace conscientemente o por inercia ya o no se da cuenta? Pueden darse los dos casos. En algunos casos puede hacerlo de forma muy intencional, de forma muy, muy clara para él. Y además lo hace sabiendo que funciona. El manipulador obviamente engancha perfectamente bien con una persona que es manipulable. Pero también hay personas que manipulan y no se dan cuenta de que lo están haciendo. Justamente las personas que tú mencionabas que cuentan con una gran dosis de inseguridad o mucho temor, son personas que no se dan cuenta que usan la manipulación para poder conseguir algo. Pero quisiera cerrar un puntito más con el caso del señor. Darse cuenta a él qué es más importante en su vida. Si él se diera cuenta de que más importante en su vida, en este momento, es el tema de ser padre, pues lo que tendrá que hacer en ese caso es quizás terminar esta relación y buscar a una persona con la que sí pueda cumplir ese tipo de objetivo. Pero sin necesidad de maltratar, descalificar, amenazar o culpar a Silvana, en este caso con quien está compartiendo su vida, ¿no? Tenemos otra llamada y es Fabiola desde Piura. Hola, Fabiola, buenas tardes. Fabiola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Bueno, doctor, este, mi pareja ya me ha engañado dos veces. Ya, y yo lo estoy perdonada prácticamente y le he dicho que esa es la última oportunidad que yo le doy. Y yo soy de Piura y tengo familia en Tumbes, entonces yo me voy. Le he dicho yo a él que me voy de Piura y entonces él, yo, o sea, lo manipulo. Soy muy impulsiva, soy celosa y a veces lo amenazo con muchas cosas, como irme con mi hijo y no sé cómo hacer para evitar todo eso. Ya, tú estás presa de esto, de la manipulación. No sé, no sé, es ella la que manipula y está desesperada. Según me pregunta, tú comentas de que tú le has dicho a él de que si él nuevamente te, entiendo que te es infiel, tú vas a ir, te lo vas a dejar, ¿correcto? Es lo que tú le has manifestado. Ay, se cortó. Ay, se cortó. Qué pena. Sí, sí, algo así le he dicho. Bueno, pero lo que sí tuve la impresión es de que en este caso ella no se siente cómoda con esto que le comunica a él, porque me parece que ella misma sabe, tengo esa impresión de que ella misma sabe que ella no va a poder hacer esto, que ella no lo va a poder dejar. En ese sentido, yo lo que te sugeriría es...